No, tengo que llegar. Hasta mi moto, antes de que oscurezca. ¿Qué cojones? ¿Busen a estar despertado? Sí, Dick. ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien rondando el refugio. ¿Qué coño? ¿Qué hace? Nidia, voy a seguirlo para ver si hay más de dónde viene. Corto. 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 ¡Ay, algo! 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 ¡Tengo que llegará la moto! ¡Falta poco! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Mierda! ¡Viva! ¡Corre! ¡Porfa! Estoy cerca. Venga, nena, ¿dónde cojones estás? Es por aquí. Aquí la dejamos. Mi moto no está. ¡Joder! ¡Joder, Kouplan! ¡Eh! ¿Eres del campamento de Kouplan? ¡¿Qué coño está mi moto?! ¡Eh, fuera! ¡Quieto! ¡Joder! No me llevé tu moto, tío. Lo juro. ¡No te voy a matar! ¡Deja de correr! ¡Pregúntale a Kouplan! ¡Yo no sé nada! ¡Eh! ¡Solo quiero mi moto! ¡No he hecho nada! ¡Oh, joder! Vale. Ahora te voy a matar. ¿Busher, estás ahí? Sí, Nick. ¿Tienes tu moto? No. Los hombres de Kouplan llegaron antes. Voy a su campamento. ¡Corto! ¡A la mierda! ¡No te recompensa! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Voy a tu! ¡Voy a tu! ¡Voy a tu! ¡Voy a tu! ¡Ave! Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? 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 Empieza a hacer encargos para mí. ¡Cope! ¡Ay, mierda! ¿Vale? Ya que estoy aquí, ¿qué tienes? Eso me gusta más. Unos errantes acosan a mis buscadores de suministros. Se han instalado en la torre de radio al oeste del Monte O'Leary. Tu patio trasero, ¿no? No lo es, pero me encargaré de ellos. Eso pensaba. No lo es. No lo es, pero no lo es. Ya sé. ¿Algo más que pueda hacer por ti? Buena elección. Vuelve cuando quieras. Chao. Dick, Dick. Espera. Quería decirte lo mucho que lo siento. No lo sabía, lo juro. ¿Te puedes hacer una idea de cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? Era una moto de errante, Manny. Lo sé, lo sé. Te lo compensaré, lo juro. He montado una nueva. ¿Llamas moto a esta puta mierda? Lo sé, no es... Mira, estaré atento. Conseguiré más piezas. Te echaré un cable, lo juro. ¿Y qué pasa con mi depósito personalizado, Manny? Sí, el que me regaló mi mujer muerta. ¿Vas a conseguirme ese también? Joder, Dick, lo siento. Quítate del medio, joder. ¿Qué quieres? Manny, bueno. Espera, vale. Lo tengo. Oye, voy a... Joder, esto no es una moto. Joder, ¿estás ahí? Sí, dije. Eh, ¿cómo vas? ¿Qué tal el brazo? Ya te lo dije, estaré bien. Vale, voy a ir de todas formas al puesto de Nero a buscar vendas esterilizadas, pomada, algo. Sí, claro, vale. Voy a salir, a ver si la montaña está despejada. Busser, no, no tienes quemaduras de tercer grado. Quédate y descansa, ¿vale? Yo volveré en cuanto pueda. Supongo... Supongo que... No sé. Me vendría bien algo para el dolor. Sí, 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 vale. Veré qué puedo encontrar. Vale. Aquí es, el puesto de Nero. Buscaré algo para el brazo de Busser. Buscaré algo para el brazo de Busser. Bingo, va, aquí está. Venga ya, mamarazo, enciéndete. No. No. Perdón. La Pusser. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Lo hacía falta. Ahí ya está. Sí. Vendas esterilizadas, vendas esterilizadas. ¿Dónde cojones las tendrían? Vale. ¡Vamos! La unidad se prepara para salir. Nos han avisado hace unos minutos. Todo lo que hemos hecho aquí es una pérdida de tiempo. Cientos de infectados suben por la autopista desde Fairwell. Son imparables. Los puestos están cayendo. ¡Vale, ya voy! ¡Ellos no han hecho nada, ¿no? ¡Que Dios nos asista! Sí. Vendas esterilas. Lo que pidió el doctor. Deberías haberte pirado con tus amigos. Bienvenido a mi mundo. ¡Qué pollas! Ahora solo tengo que volver con Busser. ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de inyector o algo? ¿Por qué no? No, señor. No, no, no. No, no, no. Voy a echar un sueñecito. Voy a echar un sueño. 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 Voy a echar un sueño.